Bienvenidos al consultorio jurídico, programa en alianza de la Universidad Libre con el Tiempo, donde cada semana tratamos temas legales de interés. El doctor Juan Alberto Torres, abogado y experto, nos acompaña hoy para resolver todas las dudas sobre los comparentos sin justa causa. Doctor Torres, bienvenido, un gusto saludarlo. Violeta, muy buenas tardes, es un gusto para mí estar en este espacio, a todas las personas que a esta hora están con nosotros, un saludo muy especial. Les recuerdo que si quieren participar en este consultorio jurídico, lo pueden hacer a través del Facebook del Tiempo, ADN Colombia City TV, también lo pueden participar por LinkedIn y por Twitter del Tiempo. Pueden dejar sus preguntas o comentarios en YouTube o Facebook y estaremos resolviéndolas en vivo. Doctor Torres, para entrar en materia, ¿qué hacer si se tiene pruebas de un comparendo injustificado? ¿Ante quién toca presentar esto? Perfecto, mira, ante todo, Violeta, hay que tener en cuenta algo. Todo hecho tiene una consecuencia. Si nosotros quebrantamos el deber objetivo de cuidado y nos imponen un comparendo, la infracción será el medio para que podamos llegar a una multa. El hecho y la consecuencia. Hoy en Colombia el tema de las fotomultas o de los comparendos tienen un, ¿cómo me explicaré yo? Un sentido especial tomando en consideración la sentencia C-038 del 2020. Si yo tengo los medios para probar de que yo no iba manejando, debo de pedir una audiencia ante el inspector de tránsito con el fin de agotar el debido proceso y aportar todas las pruebas que yo tengo en mi poder para demostrar que yo no fui la persona que cometió la infracción. ¿Cuándo se puede apelar? ¿Con cuánto tiempo de anticipación o cuánto tiempo después de la multa? Hay que tener en cuenta que la ley 1843 del 2017 concordante con la resolución 718 nos trae unos momentos especiales al momento en que se impone un comparendo o se toma una fotomulta. En el tema de las fotomultas lo primero que se debe estructurar es que se debe validar el comparendo. La ley 1843 al igual que la resolución 718 estructura que 10 días después hasta el término de 10 días la agencia de la administración tiene el tiempo para validar el comparendo. Una vez validado el comparendo me van a dar 3 días de notificación por el medio más expedito. Hay que tener en cuenta algo que será por las direcciones físicas o de correo electrónico que la persona tenga en el RUN, Registro Único Nacional de Tránsito. Y una vez obtenido eso se tienen 11 días hábiles, 11 días hábiles para solicitar audiencia ante un inspector de tránsito. Y ahí se aportarán todas las pruebas pertinentes. Ahora bien, doctor Torres, ¿qué pruebas debería tener una persona que no le parece el comparendo? Se debe ejercer el debido proceso, se debe ejercer el debido proceso dentro de los términos que pacta la ley y el Código Nacional de Tránsito. Entonces aportaré, digamos, videograbaciones o demás o pruebas testimoniales con el fin de aportar al inspector de tránsito con el fin de que él mismo las valore en su debida oportunidad y ya en el fallo correspondiente decrete o no decrete la responsabilidad de un presunto infractor. Digo presunto infractor porque ya a través del fallo se declarará o no se declarará la infracción. Por otro lado, doctor Torres, si una persona es propietaria de un vehículo y le llega un comparendo pero no ha estado manejando, ¿qué debe hacer? Esto cambió y como lo dijimos al inicio del programa, varió muchísimo con la sentencia C038 del 2020 en el cual se estableció que los propietarios o los titulares de derecho de dominio del vehículo automotor ya no eran solidarios con el conductor. La ley 1843 del 2017 estructuraba una solidaridad entre el titular del vehículo y el conductor. Llega la sentencia C038 y dice no, usted es el conductor del titular del derecho de dominio del vehículo. Pero el conductor fue el que cometió la infracción. En este evento, el presunto infractor será el conductor y ya no hay solidaridad entre propietario y conductor del vehículo. Muy bien, doctor Torres. Para aclarar, ¿cuándo un comparendo no es válido? Hay que tener en cuenta diferentes situaciones. Primero, se presenta que una infracción, una fotomulta no es válida. Primero, si no fue notificada legalmente, dábamos a entender, tomando en consideración la ley 1843 y la resolución 718, los comparendos, los términos para validación y para notificación. Si no se me respeta el debido proceso, el comparendo no sería válido en una primera opción. Segundo, cuando pasados los términos, se presenta un fenómeno o dos fenómenos, para ser más exactos, que es el tema de la caducidad y el tema de la prescripción. De esa misma manera, doctor Torres, si ya se venció el plazo del pago, ¿se puede hacer una apelación? Hay que tener en cuenta que el pago valida una infracción. Si yo pago, muchas veces preguntan, si yo pago el comparendo, ¿puedo después apelar o que me devuelvan el dinero? Pues si yo cancelo el comparendo, estoy asumiendo de que de pronto cometí una infracción y al momento de pagar estoy validando esa infracción. No sería ilógico venir a apelar para buscar de pronto una devolución del dinero si usted ya ha validado con un pago. De la misma manera, doctor Torres, ¿se sabe si una persona tiene un comparendo pendiente si hasta la fecha no ha sido notificado? No te escuché muy bien, me excusa. Doctor Torres, ¿se sabe si una persona tiene un comparendo pendiente si hasta la fecha no ha sido notificado? Perfecto. Hay dos momentos de los cuales uno puede ingresar al CIMIT. Al CIMIT, Sistema Integrado de Información sobre Infracciones y Multas de Tránsito. Ahí uno puede ingresar con número de cédula o con la placa del vehículo y ahí van a notificarlo a uno en cuanto si tiene comparendos o no tienen comparendos. Al igual, la agencia de la administración, una vez validado el comparendo, tiene que enviarle la notificación, ya sea vía física o vía electrónica. Por eso, y discúlpeme que sea como tan repetitivo, es obligación de toda persona que esté en el RUN actualizar sus datos personales. Por una sencilla razón, casi siempre me dicen, es que a mí me notificaron y eso es una indebida notificación. Y va uno a mirar qué dirección tiene suministrada o qué datos personales tienen suministrados en el RUN y son datos netamente desactualizados. Entonces, ahí no habría lugar a una indebida notificación y por eso es que la Secretaría de Movilidad, entonces, coloca un aviso especial, un medio de notificación y ahí se ritualiza en legal forma la notificación. Del mismo modo, doctor Torres, ¿qué pasaría con las personas que no tienen acceso a un computador o acceso a internet? ¿Cómo podrían ser notificados? Teniendo en cuenta de que, pues, para nada es un secreto que muchas personas no manejan un medio electrónico, no manejan internet. Fíjese lo que pasó el día de ayer, colapsó Facebook, Instagram y WhatsApp. Entonces, la agencia de la administración debe notificar de manera física para convalidar y que se le respete el debido proceso al presunto infractor. Muy bien, doctor Torres. ¿Qué puede hacer si ya se pagó un comparendo y aún así siguen cobrando? Eso se puede presentar mucho, de que yo hago el curso, obtengo los descuentos especiales, pago el comparendo y llevamos 2, 3, 4, 5 meses y todavía sigue registrado el comparendo. En ese evento hay que pasar un derecho de petición ante la entidad y en caso tal de que si no le llegan a contestar dentro de los términos, hay que tener en cuenta que el decreto 806 amplió un poco más los términos para contestar, hacer las contestaciones por parte de la agencia de la administración, entonces podría impetrarse a negar formulación de tutela para que le contesten el derecho de petición dentro de los términos especiales. Doctor Torres, para seguir con las preguntas, tenemos algunos mitos y verdades que queremos resolver. ¿Es mito o verdad que si ya se pagó un comparendo injustificado y se quiere apelar, le devuelven el dinero? No, como lo decíamos anteriormente, si yo cancelo la infracción estoy validando, entonces dice, ah no, perfecto, yo valido y entonces ya sería ilógico presentar un recurso de apelación ante la entidad para decir, mire, devuélvame mi dinero porque es que yo no cometí la multa. Pues hay que tener en cuenta que una cosa es el comparendo, otra cosa la infracción y otra es la multa. La multa es la sanción pecuniaria. Entonces, si yo pago, apelo, devuélvame porque ya, entonces, primero, agote los recursos que le da la ley 1843 y ahí sí defina. Porque si los recursos salen a mi favor, pues ya no tendría que pagar y si salen en contra, entonces me van a convalidar los términos para que yo pueda cancelar la infracción. Hay que tener en cuenta algo, señorita Violeta, y a todas las personas que hasta ahora están con nosotros. Si yo interpongo un recurso de reposición de apelación, la entidad tiene un año para contestármelo. Antes de la ley 1843 eran seis meses. Tiene la ley 1843 y amplía ese término para la agencia de la administración. Si dentro del año no me contestan, la apelación o el recurso sale directamente ya a mi favor. Muy bien. Doctor Torres, ¿es mito o verdad que es ilegal que las cámaras de fotomulta no estén señalizadas? La ley 1843 estructuró un tema, en su artículo segundo y tercero, en cuanto a los elementos automáticos y semiautomáticos, que vino a ser corroborado por la resolución 7 y 18, en el cual se le estructura al Ministerio del Transporte el tema de las cámaras. Eso ha traído mucha controversia por cuanto primero hay que tener una debida señalización. Ya a eso no se le podía, ya a eso no se le podía, se le quitó a la parte privada ese tema, porque en muchas carreteras veíamos camionetas con cámaras tomando fotomultas. Eso era netamente ilegal. Hoy, cuando el tema me van a imponer un comparendo o hay una zona de radar, la misma ley y la misma resolución dice que tiene que estar a 500 metros, 200 metros y demás debidamente señalizado, o que ya vemos una patrulla a la policía y al lado un agente de tránsito con su respectiva cámara, pero no está señalizado. Ahí hay un medio probatorio en el cual decir, mire, esa multa para mí es injusta. Todo eso lo estructuró y lo reguló la 1843, pero al presentarse esos problemas vino la resolución 7 y 18 del Ministerio del Transporte a regular ese tema. Otro tema que se está mirando y tomando en consideración la sentencia C-038 del 2020, el reconocimiento facial. Colombia no tiene los instrumentos legales para hacer un reconocimiento facial, para decir, Juan Alberto Torres Cortés iba manejando, según el reconocimiento facial. Eso se amplió y la Corte estructuró para que el Congreso haga una ley y demás. Ahora, hay que mirar porque ahorita la gente con el sistema de fotomultas, veíamos la semana pasada, que creo que era en Bucaramanga, estaban colocando un tema de cámaras automáticas y semiautomáticas, si la misma comunidad dijo, no, eso es ilegal, ya no nos deben de cobrar eso. Pues hay que regular eso, hay que cambiar el chip, si ustedes me lo permiten decirlo, para este tema de comparendos. ¿Lo mismo pasaría con las cámaras en la ciudad, doctor Torres? Lo mismo, en cámaras de la ciudad estructuran un tema que son de los 200 metros, que es lo que trae la 1843, pero todo tiene que estar debidamente señalizado. Recuerde que ahora, por ejemplo, acá en Bogotá, ya uno no puede estar manejando a 100, 120, sino ya al límite de velocidad prácticamente casi en todas las vías, máximo es 40, 50 kilómetros. ¿Y cómo se podría denunciar esas cámaras sin señalización? Ante el Ministerio del Transporte y demás, entonces uno puede denunciar, dice, mire, consideramos que aquí no se está cumpliendo lo regulado en la 1843 y en la resolución 718. Este tema tiene muchas controversias, pues, amigos, entonces hay que tener verdaderamente las pruebas. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces se ha dado de que nosotros peleamos sin justificación alguna. Si sé que yo hago un cruce indebido y está la cámara y me toma el cruce indebido, no, eso es ilegal. Yo soy plenamente consciente que hice un cruce indebido. O me pasé el semáforo en rojo y me tomó la cámara. No, pero es que ¿cómo me va a tomar? Entonces, como decimos los abogados, dame las pruebas y os daré tu derecho. Muy bien, doctor Torres. Vamos a contestar unas preguntas de nuestro público oyente. Nos pregunta Lorena Quesada. Si un infractor tiene un comparendo y este fallece, ¿qué pasa con el comparendo? Bueno, en este sentido hay que tener en cuenta algo. Yo soy titular de derecho de dominio. Yo soy de un vehículo, fallezco, entonces la agencia de la administración podrá tener dos caminos, terminar la acción o en su efecto notificar a los herederos determinados e indeterminados. Pero casi en la gran mayoría terminan y borran ya los comparendo de lo que yo he visto. Nos pregunta Santiago Espina Zuluaga. ¿Cuáles son los instrumentos jurídicos para impugnar un comparendo? Bueno, la parte legal que nosotros debemos de tener es, primero, artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, el debido proceso. Segundo, Código Nacional de Tránsito. Tenemos la Ley 1843 del 2017, tenemos la Resolución 718 y tenemos la Sentencia C038 del año 2020, Corte Constitucional. Y además con normas concordantes para llegar y demostrar ante el inspector de tránsito que no cometí esa inflación. Todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, ¿no? Bien, doctor Torres. Nos pregunta Quique Bermúdez. A los que les toca aprobar es a la Secretaría de Movilidad. Yo solo digo que no era el conductor y listo. ¿Debe la Secretaría de Movilidad demostrar lo contrario? Eso se llama lo que estructuró de forma determinante la Corte Constitucional a través de la Sentencia C038. Eso es lo que nosotros los abogados denominamos la carga de la prueba. Pero pues obviamente el Estado, a través de la agencia de la administración que es la Secretaría de Movilidad, debe determinarme si yo verdaderamente cometí o no cometí la infracción. Obviamente que si yo estoy en audiencia, pues yo también aportaré mis pruebas con el fin de llevar a una verdad verdadera al inspector de tránsito de que verdaderamente no cometí yo esa infracción. Pero en primera instancia lo que Quique dice es cierto. Se invierte la carga de la prueba y corresponde a la agencia de la administración probarme de que yo en ese momento iba o cometí esa infracción. Sentencia C038 del 2020 que fue un hito para este tema determinado. Ahora bien, doctor Torres nos pregunta Estela Guerrero. ¿Tengo que hacer esa reclamación con un abogado? No es requisito venir con un abogado. Ahora, si usted ya quiere hacer una reclamación o un derecho a petición o una tutela con un abogado, bueno, lo podrá hacer. Pero no es que la ley determine que necesariamente tenga que usted llegar con un derecho de postulación. No, simplemente cualquier persona, un derecho a petición va, lo radica ante la entidad. Ahorita a nivel virtual, espera que le contesten. Si no le contestan dentro de los términos, presenta su tutela ante un juez civil municipal y el juez ordenará para que le contesten a la persona. Hay eventos en los cuales, y quiero hacer una salvedad, no todo es tutela. La tutela, lo dice el decreto 2591 del 91, es el último medio. Pero ya, digamos, para aquellas reclamaciones que yo he apelado y la entidad me confirma los fallos y demás, hay un medio ante el derecho administrativo que se llama nulidad y restablecimiento del derecho para que un juez administrativo conozca ese acto administrativo y a través de ese proceso que se denomina nulidad y restablecimiento del derecho se ilustre un debate jurídico y se profiera un fallo favorable o desfavorable a las pretensiones del actor. Muy bien, doctor Torres, quisiera hacer una conclusión sobre el tema. Sí, este tema es muy controversial. La entidad tiene unos términos, nosotros también tenemos unos términos. Tengan en cuenta el tema de la caducidad de la acción, un año. Tengan en cuenta el tema de la prescripción de los comparendos. Tengan muy en cuenta la sentencia C038 del 2020, porque es que hay un mito que se dice que es que ya los comparendos no se pagan. Eso no es en todo cierto. Si yo cometo las infracciones y soy plenamente consciente, así la sentencia diga otra cosa, soy culpable de esa infracción y tendré que pagar. Utilicen bien los medios, recuerden, si yo presento los recursos no es con el ánimo de presentar y presentar y presentar recursos, no, con el ánimo de dilatar, no. Es saberlos presentar con las pruebas verdaderamente legal y oportunas allegadas a un proceso y determinarlo desde ese punto de vista. Muy bien, doctor Torres, llegamos al final del programa. Muchas gracias por su asesoría. No, a todos y cada uno de ustedes muchas gracias, sino que yo les pueda ser útil con el mayor de los gustos. Recuerde, todo hecho tiene una consecuencia, pero todos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron hoy durante el programa. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube del Tiempo y consultar la nota en eltiempo.com. Nos vemos el próximo martes en un nuevo capítulo del consultorio jurídico. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga, muchas gracias. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos el tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.